Noticias Honduras HDN te informa. Atentos al siguiente reportaje de las noticias más impactantes de Honduras. La defensa de Juan Orlando Hernández asegura que el expresidente hondureño está sufriendo de maltrato por parte de las autoridades carcelarias del centro penitenciario, donde se encuentra detenido en Nueva York desde que fue extraditado. Hernández, el cual mantiene su inocencia y no pretende aceptar los cargos, se encuentra casi totalmente aislado y su abogado solo puede verlo por cortos laxos de tiempo. Fue solicitado por los Estados Unidos y acusado por los delitos de narcotráfico. En la actualidad el exmandatario se encuentra preso en el centro de detención metropolitana de Brooklyn, donde es víctima de maltrato, según el cuerpo de defensa. A través de un escrito, sus abogados denunciaron que a Hernández se le ha negado acceso a artículos religiosos como el talit, un manto que usan los judíos en sus ceremonias religiosas y para orar. De igual manera, manifestaron que está siendo alimentado con la misma comida día tras día durante más de 21 días, así lo mencionó el abogado Daniel Pérez, parte del equipo legal del expresidente. Es importante mencionar que anteriormente el exgobernante hondureño estuvo recibiendo dentro de este centro de detención comida judía coser, pero ahora la defensa manifiesta que están muy preocupados respecto a la dieta que se le da al señor Hernández. El juicio sin precedentes estaba previsto para abrirlo, pero los abogados del gobierno y de la defensa afirman que necesitan más tiempo para revisar los documentos clasificados relacionados con la cooperación de Hernández con la CIA. Por lo tanto, quedó trasladado para el mes de septiembre de 2023. También denunciaron que el tiempo de visita a su cliente es solo de una hora al día y eso impide analizar el terabyte de evidencia que hay en el caso. El pasado 10 de mayo, Hernández se declaró inocente de tres cargos penales, incluida la conspiración de importar cocaína y posesión de armas en una lectura de cargos ante el juez federal del distrito, Kevin Castell. La próxima audiencia está prevista el 28 de septiembre y en la misma se definirá la fecha del juicio que previsiblemente se iniciará a principios del año próximo con la constitución del jurado que con su fallo sellará el futuro del exmandatario. En las montañas del noreste de Honduras, al final de un largo camino de terracería, se encuentra un pueblito llamado El Espíritu, hogar de Doña Digna Ausente Valle, una matriarca del narcotráfico hondureño. Esta mujer, junto a sus hermanos a principios de los 90, gobernó el imperio como un feroz feudo familiar donde protagonizaba la droga y la sangre. Medios internacionales de prensa hicieron semblanzas de las mujeres más temibles y peligrosas en el narcotráfico en América Latina. Entre ellas, Sebastián Acoton Vázquez, Luz Irene Fajardo Campos, Marisa Lemus Pérez, Marjorie Chacón Rosel, Guadalupe Fernández Valencia y Digna Azucena Valle Valle. Estas patronas de la mafia lograron controlar algunas de las rutas del narcotráfico más importantes de la región. Uno de esos perfiles del poder de mano cruel y dura en la rienda del crimen organizado lo ocupa la hondureña Digna Valle. Ella fue una prominente figura del narcotráfico en Honduras, responsable de dirigir a uno de los cárteles familiares más terribles y sangrientos de la región, los Valle Valle. Digna actualmente tiene 60 años de edad. Con el auge de la cocaína colombiana, los Valle Valle se convirtieron en pieza clave del engranaje criminal en las rutas del narco en Centroamérica. Doña Digna, como era conocida, fue arrestada en un viaje a Miami en 2014. Se declaró culpable de los cargos por narcotráfico en su contra, así que nunca hubo un juicio ni declaraciones de testigos. Posteriormente, después de un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, fue liberada y actualmente vive el sueño americano. De acuerdo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, desde el 2009 en adelante, los Valle Valle traficaron decenas de miles de kilos de cocaína al mes, pasando la droga por la frontera de Honduras y Guatemala. Así se volvieron importantes intermediarios de organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa en México, a quienes le prestaban servicios de transporte por un valor de hasta 800 mil dólares por envío. Además, la familia Valle Valle tenía una base de operaciones en Virginia, Estados Unidos, donde contaban con una planta de empleados que recibía y distribuía los kilos de cocaína que lograban ingresar en esa nación del norte. Así como eran de poderosos, eran de crueles, citan los medios de prensa internacionales. De Digna Valle se dice que ella enviaba a matar sin piedad a sus enemigos o a quien se atreviese a decir algo sobre las actividades delictivas de la familia. En 2014, el imperio de los Valle Valle era una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas de Centroamérica, según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, de los Estados Unidos, lo que irremediablemente llevó a una fuerte presión para derrocarlos. Ese año, Digna Valle caería presa después de que la arrestaran en el Aeropuerto Internacional de Miami. Suscríbete a Honduras HDN. Tu opinión es importante. Déjanos tu like y tus comentarios. Activa la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima noticia.